Yo soy tu padre ¡Noooo! ¡Hola! ¡Me pillaron! A todos nos gustan las películas Pero... ¿Cómo surgieron? ¿O cómo nació el cine? La respuesta está... Acá, este objeto se llama Taumatropo, es un disco que en cada lado tiene una imagen que se relaciona entre sí. ¿Qué pasará si lo hacemos girar? ¡Veamos! ¿Qué observan? ¡Perfecto! Parece que las imágenes se superponen entre sí, pero... ¿Por qué? Cuando observamos una imagen fija esta perdura en nuestro cerebro 0,1 segundos antes de desaparecer completamente Este fenómeno se llama persistencia de la imagen pero hasta el momento no hemos podido responder totalmente nuestra pregunta inicial pero lo haremos porque ahora pondremos manos a la ciencia y vamos a generar nuestro propio Taumatropo ¿Qué necesitamos? Cualquier cartón que tengas disponible en tu casa hoja, hoja blanca hoja de cuaderno pegamento lápiz grafito lápices de colores marcadores tijera elástico o lana una taza o un vaso o cualquier elemento que nos sirva de guía para poder hacer nuestra circunferencia y perforadora si no cuentas con perforadora no te preocupes porque le puedes pedir ayuda a un adulto para hacer los orificios manos a la ciencia tomamos nuestra taza y vamos a hacer un molde nuestro cartón piedra y dos moldes en nuestras hojas blancas esto para cubrir nuestra base de nuestro disco recortamos ya tenemos nuestras circunferencias y pegamos pegamos por un lado nuestro disco y luego en el otro lado así ahora haremos nuestros orificios con la perforadora en la orilla de la circunferencia y en el otro extremo hacemos el otro orificio de esta manera ahora pondremos nuestros elásticos pasamos por el orificio y lo colocamos de esta manera así ya está casi listo nuestro taumatropo que viene ahora el dibujo voy a dibujar una montaña por un lado y por el otro lado dibujaré un sol la ubicación de los dibujos tiene que quedar de tal manera que cuando estos giren queden en una sola imagen y ahora a pintar finalizamos con el dibujo de nuestro taumatropo veamos como nos quedó recuerden que la imagen fija perdura un décimo de segundo en nuestro cerebro antes de desaparecer es por esto que nuestro cerebro interpreta como una sola imagen nuestro taumatropo debido a la realidad del cine entonces ¿cómo surgió el cine? las cintas de cine son una secuencia de fotografías que cada una de ellas se llama fotograma esta cinta al ser instalada en un proyector cinematográfico proyecta cada fotograma a tal velocidad que nuestro cerebro percibe estas imágenes fijas como si estuvieran en movimiento toda una película ¿no? y recuerden que esto es debido a la persistencia de la imagen como dato en el cine mudo se proyectaban 16 a 18 fotogramas por segundo en el cine 24 fotogramas por segundo y el cine digital 30 o más fotogramas por segundo en 1894 en 1894 en Francia los hermanos Lumière crearon el primer proyecto cinematográfico y esto porque ellos llevaban tiempo estudiando la persistencia de la imagen y así surgió el cine el séptimo ácido antes de despedirnos te voy a dejar un desafío crear tu propia película usando un blog cuaderno una libreta o un post-it harás tu animación hoja por hoja yo te voy a dejar mi mini película espero que te guste quedémonos atentos a los próximos manos a la ciencia nos vemos